La 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 El otro día yo le pide a Guamacán De esa gente que yo te quiero invitar No compasión, ni me compasión Lo que yo quiero es que me toque un guaguancón Lo que yo quiero es que me toque un guaguancón Me dice yo lo que quiero es tocar Una raya, una rumba, una son Vamos a gozar, vamos a bailar Con los tambores de ruedas, con guaguayas Con los tambores de perrito va a bañar Tengo a bailar, una son Guaguayco para que no lo veas, guaguayco te canto yo oye bien Suena en los vuelos, este es un guaguantón Ayer en la noche, en el negro, con su nariz, sus ojos, miradón Suena en los vuelos, este es un guaguantón Esta vieja rumba buena, esta será el canto yo bailarón Suena en los vuelos, este es un guaguantón Suena en los vuelos, esta será el canto yo miradón Suena en los vuelos, este es un guaguantón Bueno, estábamos con la gente, pero va a probar de la costa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!